¿Va a sacar Link? ¿Va a sacar Link, Nyaki? Espérate, aún no se ha decidido ¿Saca Link? ¿Saca Link? Link de Nyaki está súper guay Vamos, Nyaki Nyaki con Link Vamos a ver como lo hace Se nota que le gusta más que yo, que pasa que el que da resultados es el guasón Si Link necesita bastante bastante hora Sí, sí, necesita bastante hora y esfuerzo Vamos a ver Garrote por ahora con la Link total Ni aquí en borde con toda la desventaja ¡Qué buena! Le quita la bomba Muy buena play de Garrote Garrote riéndose ¿Eh? Ah, vale, dale a... Su apega, su apega. Vale. Vamos a ver Tope ahí Vale, ahora es todo correcto Garrote que se acaba de hacer un... Sí, sí. Un clip Garrote se acaba de hacer un clip que te caga Sí, sí, un 0-2-10 Garrote muy, muy sólido En esta partida En esta partida Veremos en el siguiente set porque estoy andando ya por muerto a Nyaki Bueno, vamos a ver lo que puede hacer ahora Sí, pero... No sé en el siguiente ¿Qué puede hacer? Vamos a ver si... Si veremos un Joker en la siguiente partida No sé en el 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 siguiente partida No sé si... Aunque yo creo que lo veo yo más... En sitios pequeños Sí, este M U... Sí Yo creo que a Greninja le pone una presión increíble al Link Además puede empezar a correr y yo que no lo pillo nunca, así que... vamos a ver ahí está sobrevolando creo que va a ser un joker va a seguir link yo creo que tiene unos controles diferentes para el link y aquí que cambia a su otro personaje vamos a ver cómo le va contra el niño de garrote por ahora nadie se pega estos 70 grandes hay las pistolas casi no llega y la haríamos ya y aquí buscando tener la el liderazgo en la partida un garrote eso era un dragón ese es el hijo que no ahora ha sido mis clic y ni aquí que estaba aguantando mucho mejor a la niña que su link o sea si yo creo que yo quiero un matcha bastante bastante el doble snipe ahí no te queda no te queda ahí como una leída de muy buena leída de Spawnboard no de Spawnboard no no se muere le da el salto esa leída de salto acaba en un fire y garrote que se se adelanta en esa partida vamos a ver garrote muy 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 paciente esperando a las opciones de de ñaki siempre sí sí garrote está yendo con todo o sea no consigue el backer ha dicho que que aquí y ahora jugleando a joker hasta que viene arsene y veremos si hay un tram que acaba en nada no le sale el tram y uuu uuu hace el normal get up se cae del del shuriken muy buena el agua de garrote para caer en la uuu espera el dot normal uuu y puede ir el esgarde con ese wave bow garrote haciendo un edgar muy muy clean sí sí está mantiendo la ventaja muy bien y veremos si veremos si ñaki se puede reconfortar vamos a ver ahí disparando ñaki que le da las pistolas le quiere matar de un backer tiene que buscar un tiene que dar un backer si quiere hacer algo en esta partida y la ninja se está alzando muy fuerte uff ñaki que no consigue la kill garrote que lo está aprovechando muy muy bien si se nota muchísimo el nivel de garrote aquí y además que tiene un tiene una experiencia con las marchas de joker de joker teniendo su elección a pefo y algunas veces se estará también escapando yo creo que con pefo basta uuuu 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 casi hace la conversión con el side b lo mata con backer osea una lead de una stock y media a ver que pueden hacer que puede hacer niñaki tirando ahí los si esta desesperado básicamente se escapan los multikis demasiado si niñaki que no puede respirar en toda la partida ahora parece que que esta pillando un poco de flow pero ahhh si garrote que le lee el normal get up otra vez que? jajaja 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 muy muy solido garrote es un ser garrote como hemos dicho antes el jugador de lazo y van a ir otra vez a ojala ver el terry de niakis jajaja a lo mejor lo saca eh ojala jajaja jajaja vamos a ver un terry jajaja no pertenia nada jajaja 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 vamos a ver que saca se ha ido ya todo el mundo? se ha ido ya mucha gente que? se ha ido ya mucha gente vale otra vez a Donald City yo creo que esto va a ser otro joker no? otro joker otro joker a lo que salga es el main y a ver si todavía lo puede hacer mejor bueno vamos a ver otra partida en sobrevolando vamos a ver si ahora a niaki le va mejor sobrevolando que no se porque porque lo piquea si es buen mapa para joker? no tiene ni idea a joker yo creo que le va bien sobrevolando y pokemon no tiene ni idea uuuh no no lo he visto muy buenos combos uuuuh usa el counter que en los en la en las otras partidas no lo está usando nada si si ahora ahora habrá habrá aprendido cuando y donde sabes? niaki que no puede tocar a garote garote una elite muy pequeña pero pero arseth sabe? arseth está está aquí buscando el el backer no lo consigue ay no llega no llega con el up beat una pena joder joder uuuh muy bien ese pistola backer pero lo lleva bien lo ha hecho varias veces si si garote que tiene una elite considerable y está subiendo ahí con sus combos garote muy muy solido y hay que consigue la queen garote que empieza con el downer castiga los landeos otra vez niaki en borde y no castiga uuuh casi le pilla el two frame con el shuriken back throw y veremos si puedes saquearle el ah que buena uy muy no se si ha sido intencionado ese agua a backer pero bueno a backer no se pero pero el agua lo ha hecho muy bien madre mia el combo de 40% si si además muy bien leída de diai y de saltos garrote esa leída de de idas garrote no deja respirar a niaki ni deja matarle exactamente y niaki tirando sus cosas al final atrapa a rana y entonces toca una le pilla el salto no tiene arsene garrote tiene que tiene que tiene que liarse para perder este buf joker no no vamos a ver garrote garrote está ya para sentenciar el set un set que muy dominante si si muy dominante garrote se nota que el manchal de de eso de joker lo tiene muy entrenado y vamos a ver a ver la ha vuelto a subir a porcentaje bien niaki que lo veo un poco más cómodo en esta en la última del torneo la última stock hay esa la ida pero eso se ha dado demasiado tarde aunque todavía todo no está dicho uy ese está intentando darle un golpe para sentenciar la kill puede matarlo puede matar o sea todo no está dicho en este set pero es verdad que niaki lo tiene muy complicado para para acelerar este game garrote está a un confin de de meterse en semifinal y ese fight que no mata todavía y ese fight que buena muy buena leída partida para garrote muy buena leída de de airdas un green jam muy 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 sólido si si muy sólido este set por parte de garrote y james para niaki o sea un quinto puesto en el smartphone que nada más o sea está muy muy bien yis yis que no